Continuemos, continuemos retomando. La sesión pasada, leímos estos textos, en la fin, le exprima, Corpus omni perseverar in vitatum, uo poesieni vermoventi uniformite indirecti, misicuantemus abilibus intresum cogitur statum irum mutare. Isaac Newton, Filosofía en Naturalis, Principia en Matemática, versión AITES. Publicado en 1686, digamos eso, ¿no? ¿A qué se refería eso? Que cualquier objeto tiende a perseverar o continuar en su estado en su estado de reposo a menos que algo lo perturbe. Ese algo que cambie su estado de reposo, vamos a ver, o realmente, sino que vamos a volver a ver de qué se trata. Bien. Para que ese objeto se modifique en su estado de reposo, vimos que habría que, algo tenía que suceder. Incluso hicimos un experimento de caída libre. Ahora me traje la basura, y lo vamos a dar a la segunda. Y aquí escribí esto, es igual a MA. Eso sale de algo que vamos a retomar, que viene de la lexiconda. La lexiconda que dice, Si se le imprime algo a ese objeto, entonces su estado de reposo cambiará. Y eso es lo que sería la causa del cambio de estado. En este caso, el cambio de estado. No lo quiero marcar nada. Quería yo llegar a este de aquí. Bueno, ahí mencionaba el experimento de la primita. Vamos a ver cuál es. La lexiconda acción y contraria en siempre de Tecualen, es Tecualen. Si me corpó un Dorm a acciones in semutuos en siempre tecuales et in partes contrarias dirigen. O sea, hay acciones y reacciones. Y esas acciones y reacciones son de dirección contraria. Todas estas tres descripciones o estos tres textos o en un chavo describen tanto el por qué las cosas cambian como el cómo cambian. Vimos también que los objetos en movimiento tienden a seguir en movimiento. A menos que algo modifique ese movimiento. si yo dejo caer o gravitar esta pilota vimos que seguía en línea recta hasta que se interpuso en su camino la base del pizarro. Si no sabes es más si la suelta otra vez y no golpea aquí se sigue en línea recta hasta que algo se atraviesa en su camino y se caza el piso. Por cierto cayó al piso y su movimiento cambió ¿cómo cambió? Hacia arriba. Hacia arriba ¿y cómo fue? Igual que cuando venía bajando en la misma dirección. ¿Y por qué no se siguió hasta donde la sopelló? Porque debe haber habido algo que haya impedido que siguiera subiendo. Que ese sea algo. Bien la gravedad del asunto es que no entendemos esto sucediendo. Todavía. Entonces dijimos que no entendemos. voy a tratar de que la pelota si está sobre la pelota la pelota ¿verdad? ¿Qué es la pelota de la pelota? ¿Sí? Ahora sí que esté de frente porque ahí podría ser ahí ahí donde está déjenme a ver ¿qué ledra es esa? Tenemos ahí para medir las ledras en la L en la I en la N ¿dónde la pongo? En la I ¿en la I? ¿en la E? Vamos a ver si es en la N ¿qué está desviado? Por eso es una pregunta para parking fund que ya vamos a hacer 2.5 horas ¿verdad? Me voy a dejar caer de aquí de la I o de la N enseguiría ¿no? La N ¿vamos a ver la N? Tampoco la I esto se llama ensayo y error ensayo a ver que sucede y veo que el dedo se cierra porque yo quiero dar yo quiero que caiga sobre la pelota ¿verdad? La I la L ¿qué pasó? con la pelota verde cambió su posición y eso significa que estaba en reposo y o si hubo cambios porque algo la cambió algo la pasó de reposo en movimiento cierto movimiento que la hace aceptable vamos a hacer ahora al revés vamos a colocar la pelota blanca y ahora vamos a dejar gravitar la pelota verde sobre la blanca me parece que ahora la le puse la colocada por la N vamos a ver ¿qué se vio? cambió su posición pero ¿cómo fue? fue mayor el cambio de posición fue mayor el movimiento fue mayor el la lo que se le imprimió a la pelota y la cambió de su estado de reposo esta pelota verde es para jugar es jugar su sumasa ¿de cuánto es? más o menos veintitantos gramos ¿bien? bueno dice que una masa grande provoca un cambio de movimiento grande y una masa pequeña provoca un cambio de movimiento pequeño eso es lo que vemos en esta descripción de la segunda ley la segunda ley la segunda ley la segunda ley por eso es que escribí esto la masa sufre un cambio grande de movimiento por lo tanto esta letra F será un número grande y si el cambio de movimiento es pequeño dije a la clase pasada que el A es el cambio de el cambio de estado de movimiento la F será pequeña ¿cómo podemos ver eso? ustedes hicieron una serie de experimentos con pelotas que dejaban caer ya hicieron las gráficas para ver si hay una relación entre el cambio de posición y cómo cambia cuando cambia el tiempo o en función del tiempo probablemente se encontraron con algo como ah por cierto qué bueno que la pongo ahí la reconocen la han visto por ahí es la torre que se encuentra en la ciudad de Pisa en Italia donde dicen que Galileo también dejó caer cosas y de esa manera hizo el experimento que permitió determinar cómo las cosas caen y que sin importar la masa ya fue el experimento que ustedes hicieron la semana pasada caen siempre iguales sin importar si la masa es grande o la masa es pequeña corrigiendo lo que había dicho antes Aristóteles pero esto parece que es un mundo no hay notas de puño y letra de Galileo donde describa que hizo este experimento así como ustedes escribieron en los cuadernos lo que hicieron pues Galileo también escribía en su cuaderno lo que hacía incluso lo que pensaba antiguos pensadores el primer experimental fue Galileo exacto que sepamos pero Galileo los antiguos pensadores tuvo otros experimentales que no eran no los llamamos científicos aunque puedan haber sido como Leonardo da Vinci Leonardo que nació en la ciudad de Vinci también en la ciudad bitálica también tomaba notas también escribía lo que pensaba y escribía lo que hacía solo que no pasó por las escuelas él como era un hijo bastardo era un hijo no tenía derecho a ir a la escuela Leonardo parece que fue bueno que no fue a la escuela lo que había pasado a la escuela no había sido el hijo que conocemos en la historia en cambio Galileo Galilei sí fue a la escuela y de hecho fue a la universidad de Pagua ahí lo profesor le dio a la universidad 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 entonces no hay notas donde de puño y letra de Galileo donde diga que él hizo esto esto se ha encontrado en notas que escribió su último secretario cuando ya estaba Galileo en arresto domiciliario perpetuo después de ser sometido a juicio por el santo oficio bien por acusado de impiedad por decir que la tierra se movía ya era lo que él hizo para demostrar que la tierra se movía bueno se sigue moviendo que yo sepa usó lo que llamamos en físico un plano inclinado o recuerdan que también se llama un instrumento como un palo inclinado bueno fue lo mismo y de esta manera tal vez recuerden que no tenía relojes él fue uno de los que ayudó a inventar los relojes posteriormente estudiando lo que dijimos el movimiento de el ténulo sabiendo que es regular el movimiento del péndulo y que depende de la longitud de la línea del péndulo bueno con eso y con algo que le avisara en que momento pasaba la pelota por diferentes longitudes de plano inclinado quizá con campanillas dejando rogar bolas de plomo o de hierro o de madera pudo determinar que todas recorrían este plano en exactamente en el mismo intervalo oía un clank 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 o sea primero había un intervalo espaciado durante el tiempo entre la primera y la y luego la segunda y conforme iba avanzando el sonido de las campanas era cada vez más frecuente más corto el intervalo entre cada una y se oía un clank 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 entonces fue así como es el experimento por eso decimos que yo fui el primer experimentador experimentalista en la historia de la humanidad no importa si lo hacemos así o lo hacemos dejando caer con algo que nos permita medir poquito tiempo que tarda en caer lo que hizo Galileo esas son notas de Galileo obtuvo la relación entre el cambio de posición y el tiempo que tarda en caer los objetos actualmente lo podríamos ver de manera un poco más moderna si nos venimos para acá y vemos algo como esto no es es un audio es un video que tiene audio pero no es tan importante el audio si lo oyeran es si lo oyeran a percibir el audio pero no es indispensable lo que importa es la imagen vamos a ver esto vean es un auto una gráfica X de T contra T X sería la posición en esta línea en esta carretera ¿qué es lo que observamos? vamos a ver un poco ¿qué es lo que observamos? ¿qué se ve? ¿cómo se ve? tengo aquí la gráfica de posición contra tiempo tal vez tiempo ¿qué es lo que se ve? bien y tenemos los valores empieza de 0 distancia 0 empieza en el origen así sería el 0 aquí será X final aquí sería X inicial bien este es el tiempo inicial y este sería el tiempo final bien vamos a poner otra vez a lo que viene el movimiento del vehículo ahí está el cartón está ya arriba vamos a regresar al principio aquí está acá y marca acá la distancia como más de la posición los intervalos de posición serán las distancias la gráfica de aquí abajo ¿qué dice? ¿qué es? otra vez es tiempo aquí sería tiempo final aquí sería tiempo inicial y aquí viene una B en función de T sería B contra T la pregunta es ¿qué es B? tenemos aquí X es posición T es tiempo ¿qué es B? ya habíamos mencionado nosotros que la relación X entre T es la 3 ¿bien? ¿por qué aquí está como B? vamos a ver otro ah vean lo interesante ¿aquí cuánto vale B? cero aquí B es igual a cero aquí B también es igual a cero aquí B es igual a cero y aquí B es igual a cero ¿aquí cuánto vale B? ¿cuál es el valor de B? ¿de qué tipo es el valor? ¿vale cero? ¿más que cero? ¿o menos que cero? aquí sería B mayor que cero y aquí sería B menor que cero ¿bien? aquí ¿cómo es? B es mayor que cero aquí B es menor que cero aquí B mayor que cero aquí es B menor que cero ¿bien? bueno por aquí quiero medio quiero aquí voy a escribir el valor arriba para que no se abondonen los símbolos B menor que cero ok la gráfica de arriba o de posición contra el tiempo ¿cómo es? aquí aumenta es mayor que cero de hecho no hay valores menores que cero como esto es posición para que hubiera valores menores que cero el carrito tendría que estar aquí abajo por ejemplo esto sería X menor que cero pero no el carro no se sabe de la carretera y se va a su casa dice está aquí al inicio de la carretera aquí ¿cómo es? cuando B es mayor que cero comparado con B menor que cero o aquí es mayor que cero aquí es menor que cero ¿cuál es la diferencia? se va alejando del inicio se va alejando de conforme aumenta el tiempo se va alejando del inicio y aquí de hecho aquí llega una distancia máxima y luego ¿qué sucede? ¿qué sucede? regresa ¿bien? entonces aquí avanza y aquí regresa ¿y aquí qué hizo? este que está acá ¿cómo? se detuvo reposo un ratito pero estuvo en reposo se detuvo no se movía y lo mismo acá bien que este aquí va aumentando va avanzando se detiene va regresando positivo negativo cero vamos a ver el siguiente video vamos a borrar también porque hace un camino más en una gráfica que tenemos algo similar aquí el auto avanza y esto es positivo aquí es b mayor que cero aquí el auto retrocede y b es menor que cero aquí se detuvo y aquí b es igual a cero ¿bien? y por cierto se fijan que este valor de b este es vamos a poner aquí b1 y aquí le ponemos b2 b1 es mayor que b2 quizá si comparamos esta línea que pindé yo aquí con esta línea que pinto aquí ¿cuál es la diferencia? esta está más inclinada esta está menos inclinada a la inclinación de una línea recta ¿cómo le llamamos? pendiente la pendiente aquí es mayor que la pendiente que es menor en tus palabras ¿b qué es? aquí tenemos tiempo ¿no? tiempo y esto es x inicial x final ¿esto qué es? una diferencia de x x final menos x inicial aquí tendríamos un tiempo inicial y un tiempo final y entonces tendríamos una diferencia de tiempo perdón que sería t final menos t inicial esta pendiente ¿qué es? ¿derivada? la ¿qué dice? ¿derivada? la derivada no sé que sea eso pero se ena bonito este bien inicialmente esta sería la relación oposiente a aquel de xf menos xy entre tf menos ti y esto sería ¿qué? la pendiente la pendiente la es que no es exactamente lo mismo se parece con la fórmula y aquí lo que me está diciendo que esta pendiente es positiva esta pendiente es negativa en las palabras ¿qué es esto que está aquí abajo? la pendiente llamaríamos de pendiente ahorita la pendiente sería entonces m sería igual a b ¿o no? aquí ¿cuánto vale? no sé cuánto pero sé que es positivo ¿aquí cuánto vale? positivo ¿aquí cuánto vale? no sé cuánto pero sé que es negativa porque la pendiente de la derivación es así ¿y aquí cuánto vale? negativo ¿aquí la pendiente ¿cuánto vale? ¿cuál es la pendiente de otra línea horizontal? cero entonces si esta es la pendiente y esta es la gráfica de b y esta gráfica me representa las pendientes entonces m es igual a b y es interesante que lo ponga como b porque me está diciendo si el auto avanza o el auto retrocede se está moviendo en línea recta ¿no? en una sola línea recta no se sabe el camino no hace curvas ¿va? es un movimiento elérico lineal es un movimiento lineal ¿pero no es uniforme? es uniforme si esto fuera constante si el aprendiente no cambiaba sería uniforme uniforme no sé qué sería uniforme como está cambiando este como es no es más vamos como está en azul vamos a dejarlo en azul nada más marcar la pendiente vamos a marcar para poner que la línea azul me representa no uniforme ¿bien? entonces además ya se desapareció la imagen oh entonces ¿qué es lo que está representando esa gráfica? el comportamiento de los pendientes el comportamiento de la que me equivoqué estaba de la 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 vamos a pasar a ah bueno por cierto en esta se fijan que hay unas este detrás aquí que dice es una pregunta b de t o sea esta de aquí es la primera derivada de x de t ¿por qué es la primera derivada y no la pendiente? bien eso tiene que no diferenciarmos un poco entre pendiente y derivada porque matemáticamente no son la pendiente es simplemente la distancia la relación de la distancia entre dos puntos en un plano ¿bien? esa es la pendiente la y no importa la distancia son estos dos puntos hay un pequeño problema si yo quiero medir la distancia entre dos puntos digamos este punto de aquí y este punto de acá para conocer la relación entre el cambio de posición y el cambio de tiempo y entonces calcular b la pendiente sería b ¿bien? es igual o es diferente es diferente ¿no? sí ¿ves? ¿puedo yo calcular la relación cambio de posición en función del cambio del tiempo usando la definición de pendiente? no porque me está dando un error en la inclinación o en la pendiente misma deberíamos acudir entonces a la definición de derivada ya llevamos su curso de cálculo en la preparatoria en el recorrido a todos algo no sí algo no no porque yo estoy en turismo pero hay casos mi hermano estudió biología en la universidad y había estudiado el bachillerato en turismo no es cierto estudió en mecánica no fue fue mi hermano que le hago comunicólo el que estudió turismo la idea es la siguiente necesitamos usar el concepto de derivada que la derivada es sí la pendiente entre dos puntos pero cuando la distancia entre ellos se acerca a cero es decir cuando delta x delta x entre delta t tiende a cero entonces nos acercamos al concepto de derivada por eso es que necesitamos de manera estricta usar las herramientas del cálculo en particular el cálculo diferencial es el que nos describe las derivadas para poder determinar la relación real del cambio de posición de una cosa que se mueve respecto al tiempo y poder saber si el objeto va o viene o sea va o regresa o incluso si va no tan rápido o más rápido si va rápido o despacio es decir cuál es su rapidez real y hacia dónde se dirige no solamente cuál es su rapidez real es decir las unidades de distancia entre tiempo ¿cuáles son? distancia metros tiempo segundo ¿cuál sería la unidad de rapidez? sería metros no metros por segundo metros entre segundo eso es rapidez no por segundo porque si fuera metros por segundo sería esto metros por segundo y esto no sé qué será esto no es no es metros por segundo es una mala forma de decirlo cuando hacemos realmente una división o siente o proporción o razón entre dos cantidades debe ser metros entre segundo en el sentido coloquial a tantos kilómetros por hora bueno eso es coloquial no es lenguaje físico preciso el lenguaje físico preciso es el lenguaje de las matemáticas y nos dice que son metros entre segundo cuántos metros recorre en cuánto en qué tiempo en cuánto tiempo en cuánto tiempo cuánto son cantidades qué es B entonces B me está diciendo si el auto va o el auto viene si la pendiente es positiva o la pendiente es positiva de preferencia cuando la pendiente entre los puntos es muy pequeña o la distancia entre los puntos es muy pequeña entonces me dice hacia dónde va hacia arriba bueno hacia adelante o hacia atrás o incluso si se va deteniendo o si está empezando a avanzar y cada vez más rápido y ese concepto ya no es rapidez cuando digo hacia dónde va y es algo que falta en este dibujo debo ponerle una flechita arriba a esa nueva cantidad y esa B es velocidad la velocidad la velocidad es entonces de manera simple la relación de velocidad el cambio de posición la velocidad con flechita arriba es el cambio de posición entre el cambio de tiempo y el cambio de posición hacia dónde va hacia adelante o hacia atrás por lo tanto también lleva flechita esa flechita me dice que esa cantidad llamada velocidad y esa cantidad que la rotura entre los dos puntos es una cantidad vectorial ¿bien? entonces delta x con flechita arriba es una cantidad vectorial y le llamamos distancia ahora sí es distancia y las distancias se miden en longitudes por eso se miden con la unidad de tiempo ¿correcto? vamos a ver otra gráfica entonces si el cambio de posición es una cantidad vectorial ¿bien? ¿qué es? ¿la velocidad qué es? es otra cantidad vectorial mientras que la rapidez y voy a borrar esa IDN por el S que no tiene ningún sentido como ponerlo la rapidez R vamos a decir es una cantidad escalar las cantidades escalar solamente tienen magnitud de unidades internacionales o unidades internacionales es una cantidad escalar es decir la rapidez es cuántos metros entre segundos cuando tiene flechita ¿qué tiene entonces un vector? dije puede decirme si el auto va o viene ¿o no? el auto va o viene entonces me está diciendo hacia dónde va si me dice hacia dónde va ¿cómo le llamo a eso? dirección las cantidades escalar tienen entonces magnitud estas tienen magnitud las cantidades vectoriales tienen magnitud pero también tienen dirección a mí me gusta decir que tiene dirección y sentido no solamente dirección ¿por qué? imaginemos que el auto se mueve en la carretera y la carretera va de sur a norte de sur a norte el auto va hacia el norte en línea recta es un movimiento lineal en línea recta si el auto regresa entonces va de norte a sur la gente bueno es la dirección va en dirección a norte o en dirección al sur a just yo soy de la vieja escuela que dice que el punto que une a S con N en línea recta me dice la dirección pero ¿hacia dónde va? hacia adelante o hacia atrás o de regreso este sería el sentido sentido al norte o sentido al sur muchos físicos no las cantidades de octubre tienen dos dos cantidades magnitud y dirección a la magnitud también por cierto le llaman módulo esto es igual a módulo magnitud módulo y dirección pero ahí me gusta decir bueno la dirección del norte sur o sur norte es lo mismo es una misma línea línea recta si digo hacia dónde va hacia el norte o hacia el sur está ahí hablando más bien del sentido aquí son diferentes formas de pensar pero a mí me da más información esto que es una dirección sí la dirección es esta línea pero cuéntame pero cómo se está moviendo el objeto hacia arriba o hacia abajo cuando cae la pelota si rebota y la pregunta sería una pregunta que no falta también es por qué rebota vamos a ver un último video de esto esto está interesante ok nada más decíamos que aquí había una cantidad y vemos que hay una media anterior estaba preguntando el carro se mueve hacia adelante el carro se mueve hacia atrás cuando la pendiente de X entre T es positiva se mueve hacia adelante cuando la es negativa se mueve hacia atrás ¿qué me dice entonces X de T la posición ¿qué me dice B de T la aquí dice speed speed es rapidez en inglés velocidad es velocidad para cuando lo lean los textos speed es rapidez en otras palabras es una cantidad escalar mientras que si estamos diciendo hacia dónde va y por lo tanto estamos dando la dirección y o el sentido estaremos hablando de una cantidad vectorial ¿y cómo se llama en inglés? de dos entonces está este está este y estaría este ahora vamos con este ahí va ahí son tres gráficas ¿por qué son tres gráficas? la derruba sigue siendo posición respecto al tiempo la punto sobre la curva de posición contra el tiempo ¿cuánto el tiempo sería la distancia? ¿qué tan lejos se encuentra en el camino? la inclinación la inclinación o pendiente o derivada es entonces la velocidad aquí la velocidad es positiva b es mayor que cero aquí la velocidad es negativa b es menor que cero aquí se está deteniendo aquí b es igual a cero y ahí tenemos varios ¿qué es la gráfica de abajo? la a que habíamos dicho que es que el objeto se está cambiando se está poniendo en movimiento está cambiando su estado de reposo de movimiento veamos aquí lo que vemos es que la velocidad está cambiando respecto al tiempo no tiene diferentes valores la velocidad y el tiempo y acá tengo una a que es positiva y aquí tengo una a que es igual a cero fíjense borrarlo de aquí y voy a pintar ahora las pendientes en esta gráfica la gráfica de velocidad respecto al tiempo esto que es aquí la ignoración como es positiva aquí a entonces es mayor que cero positiva aquí cero a es igual a cero y aquí a es menor que cero veamos la gráfica inicial de cambio de posición respecto al tiempo aquí el vehículo va avanzando y va avanzando vamos a decir rápido rápido por lo tanto la velocidad es positiva y por cierto empieza como el reposo y luego empieza a moverse como es el valor de a es positivo pero el auto se va a detener aquí la pendiente de cero que quiere decir que aquí se detuvo alto reposo bueno vamos a tomar a pensar que es alto no mejor el deposo vamos a tomar reposo ¿qué significa que le pasó al automóvil? ¿cómo es la pendiente aquí? menor que la anterior ¿no? ¿cómo es la velocidad? aquí esta velocidad vamos a poner velocidad 1 y acá esta velocidad 2 ¿cómo es la velocidad 2 respecto a la velocidad 1? menor si la velocidad final es menor que la velocidad inicial que le está pasando al objeto al ritmo ¿se está estrociendo? ¿se está entendiendo? ¿se está poniendo la pata en el freno? ¿bien? ¿está frenando o está o está diminuyendo su velocidad? ¿cómo es la pendiente de esta nueva gráfica? en este punto ¿se está no? mi record chiquísimo estoy haciendo el trabajo estoy escuchando aquí está A negativa ¿sí está bien? si negativa aquí la el cambio de posición respecto al tiempo es positivo la pendiente es positiva pero la pendiente de velocidad es negativa y el valor de la pendiente de hecho es negativa todavía el valor de la velocidad todavía tiene valores positivos pero la inclinación es negativa ¿qué es esto entonces? la A a la que le llamaste aceleración ¿qué es la aceleración? vamos a poner que A es la aceleración ok ya sabemos que es la aceleración pero ¿qué caramba es la aceleración? ¿qué es la aceleración? aquí esta inclinación dice que el auto va cambiando de posición la velocidad es positiva va aumentando aquí A está en valores positivos y luego pasa a valores negativos está en valores positivos quiere decir que el auto va avanzando y cada vez va aumentando su velocidad cuando la velocidad empieza a disminuir la aceleración se hace negativa ¿qué es entonces la aceleración? ¿qué es en cuanto a lo que yo puedo creer que es? ¿sería como la fuerza? no, no la aceleración no es una fuerza la fuerza depende de la aceleración escribimos la fórmula hace rato ¿sería como una magnitud a la que incrementa la velocidad? me está diciendo ¿cuánto está cambiando esto? ¿y hacia dónde está cambiando? porque recuerden que la velocidad es vectorial el encendido espíritu físico debo ponerle siempre que escriba la B siempre y eso haganlo siempre pongan la flechita arriba estamos señalando que B es un vector siempre pongan en la B de velocidad una flecha arriba es una cantidad de vectorial porque entonces no está diciendo hacia dónde la velocidad va aumentando el auto está aumentando su aceleración está acelerado cuando la velocidad disminuye la pendiente es negativa y entonces la aceleración es negativa aquí es menor que cero aquí vale menos que cero en los pavos el automóvil se está desacelerando o está frenando que cuando va en el carro con el amigo y dice ¡ah, ya se puso la luz roja! ¡desacelera! ¡desacelera! ¡mande! ¡frena! ¿qué? ¡cuase! por eso que la física sale a bolitas entonces la aceleración le dice cómo está cambiando la velocidad y la aceleración puede ser puede ir aumentando puede ir disminuyendo unas palabras también tienen eso en el sentido y hay otro detalle importante finalmente la aceleración de la inclinación la pendiente vamos a poner así la pendiente de la gráfica ¿de qué? ¿esto qué es? delta T ¿no? T final T inicial de la intermedia larger